Milton Ray Guevara dice, es importante respetar la institucionalidad del Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, advirtió sobre la importancia de que los nuevos jueces escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura respeten la institucionalidad del Tribunal Constitucional con su actitud personal y con su trabajo. El magistrado expresó que es difícil construir un tribunal en 12 años, pero es muy fácil destruirlo en 4 años con diabluras en un acto realizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana con motivo al reconocimiento de su trayectoria. Asimismo, señaló la importancia de que haya conciencia de que la independencia nace con la actitud personal, el trabajo de los jueces y los servidores constitucionales, agregando que a su juicio hay que verse en el espejo de lo que está pasando en países hermanos. No quiero mencionar a Venezuela, Nicaragua, no quiero mencionar a ninguno de esos países, puntualizó Milton Ray Guevara. Ahí están las imágenes del magistrado presidente del TC. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted, nuevos jueces, mantendrán la institucionalidad del Tribunal Constitucional? Bueno, hay que ser un prestidigitador para responder esa pregunta. Pero bueno, 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, le vamos a leer su respuesta a la pregunta. ¿Considera usted que nuevos jueces mantendrán la institucionalidad del Tribunal Constitucional? Carolina Medina, adelante. Muy bien, bueno. Se supone que debe de ser así, este órgano como garantista de nuestra Constitución y de los derechos en toda su esplendor. Hemos visto que en alguna de las entrevistas y de lo que se ha venido dando siempre pasan situaciones que se entiende que pueden ser o que han podido ser viciadas no solo ahora con este nuevo ministerio, sino también con el pasado. Y que la manera en que manejan los que están entrevistando a los participantes de alguna manera deja entrever públicamente que podrían quedar fuera posiblemente por prejuicios personales. Se habló mucho de lo que pasó con doña Miriam Germán, con lo que pasó por supuesto de manera abusiva cuando estaba el pasado procurador. Y así sabemos que el ser humano como tal tiene convicciones, tiene paradigmas, vienen de diferentes élites políticas, sociales, educativas. independientemente de por más correcto o establecido que esté como debe de ser el manejo de este órgano supremo que garantiza aspectos importantísimos en la República Dominicana. De alguna manera hemos tenido en una u otra ocasión, y no sé si sea la excepción, desvío de esta índole, de que posiblemente sean viciadas algunas decisiones y el tema de la institucionalidad en la República Dominicana. Sabemos que este órgano reciente, realmente no es que tiene tantísimos años, fuera parte de todo lo que nosotros sabemos, 12, en el 10, 23, en el 11. No, no, fue después del 10, porque no fue inmediatamente que se hizo el tribunal, sino posteriormente. Poco tiempo, poco tiempo. Entonces, aún así, siendo muy joven, ha logrado mantener, aún con unas que otras cosas que podríamos nosotros mencionar, cierto nivel, un nivel de institucionalidad, que es lo que se amerita y que podría ser la preocupación del planteamiento del presidente, del órgano, de que se mantenga la institucionalidad. Nosotros sabemos que la institucionalidad en la República Dominicana es un tanto débil, propiamente, por todas las condiciones políticas, pero aún así nosotros gozamos, gozamos de un nivel importante de garantía en todos los sentidos. Creo que no podríamos nosotros tener grandes problemas en lo que él se refiere propiamente. Lo que se ve. Gracias, Carolina. Fulvio, adelante. Bien, la carta matna, que es la carta que nos dirige a nosotros como nación en lo que son derechos y deberes, que ha tenido bastantes modificaciones a nivel de la historia democrática, de la existencia de nuestra nación, siempre tiene que estar... Protegida. ...vigilante, protegida, y ahí está el Tribunal Constitucional, precisamente para interpretar sus leyes, sus reglamentos, y con el magistrado Milton Rey Guevara, tuvo una gran gestión, una extraordinaria gestión. Un jurista aquilatado que contribuyó mucho al fortalecimiento de lo que es las interpretaciones democráticas de la carta matna. Siempre hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque vulnerarla significa lacerar la democracia que tenemos. Y a los nuevos que van a estar o ya están en ese alto tribunal, le asiste la gran responsabilidad de ponerse en los zapatos de Milton Rey Guevara y sobre todo tener la gran responsabilidad frente a la nación de proteger nuestra Constitución en este Tribunal Constitucional. Siempre habrá intereses, siempre habrá personas físicas o morales que intentarán aprovechar uno que otro espacios, y para eso está ese alto tribunal, para que siempre esté ahí como sentinela de nuestra carta matna. Creo que tienen la suficiente preparación y también ética y moral para hacer un buen trabajo. Bien, cómo no. Gracias, Fulvius. Antes de pasar a Yerjan la Antigua, quiero saludar a Francis que acaba de llegar. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio, Yerjan, Carolina y amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él un pedido que hago cada mañana al iniciar mi participación en el espacio. Buenos días a ustedes, que gracias por su sintonía. Bien. Adelante, Yerjan. Miren, tomando en cuenta cada una de las palabras del magistrado Milton Ray Guevara, ¿a qué es que él hace referencia? Miren, en el año 2021, nadie recuerda eso, se eligieron cuatro jueces del Tribunal Constitucional. De hecho, yo estuve participando en una de las audiencias la pasada semana y pude ver a Alejandro Vargas de frente, que fue de los que eligieron, cuatro. Ahora se eligen cinco, y en el 27, si Luis Abinader se elige, entonces se eligen cinco más. ¿Qué es lo que él está diciendo? El presidente va a tener la potestad de elegir los jueces, la totalidad de los jueces del Tribunal Constitucional. A eso es que se está refiriendo. Y eso sí realmente es peligroso. No quizás por Luis Abinader. Yo creo, 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 no tengo ningún dato para asegurar esto que voy a decir, que quizás, en manos de Luis Abinader, quizás esté la intención de no elegir gente de su entorno, pero el poder es el poder. Y si yo tuviera el poder, eligiera gente que está cerca de mí, y que pudiera mañana una decisión serme favorable. Porque, señores, el Tribunal Constitucional, para la gente que quizás no lo sabe, es lo último. Después del Tribunal Constitucional no hay nada más. Lo que el Tribunal Constitucional dice que es, eso es, y así se quedó. Salvo que usted se lo lleve a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí no hay apelación. No es como la Suprema Corte de Justicia, que la Suprema Corte de Justicia aún tiene el grado del nivel constitucional que puede revisar cualquier cuestión constitucional. Y entonces, creo que el Tribunal Constitucional hay que protegerlo. Y yo creo que el presidente Luis Abinader no debe, no debe ni siquiera jugar mínimamente con eso. Recuerda que es una familia constitucionalista. Sí, pero el tema es el poder que está detrás. Y él altamente lo ha demostrado. Sí, pero a lo que me refiero es el poder que está detrás de los presidentes. A veces ni siquiera es el propio presidente, sino el poder, lo que se mueve ahí detrás, los consejeros. Y entonces, yo creo, y ciertamente como dice el magistrado Milton J. Guevara, no hay democracia sin derecho constitucional. Usted poder, por ejemplo, como lo hicimos nosotros, poder ir a la más alta corte, claro, en materia constitucional, y usted decir, esta ley es inconstitucional y que te escuchen, eso es importante, cosa que no se daba antes. Y, quieras o no, eso es algo que hay que agradecérselo. Bueno, que tú no puedes ir al órgano que emite leyes, que es el Congreso. Exactamente. O sea, yo no puedo pararme enfrente del Congreso y decirle al Congreso, miren, esa ley que ustedes aprobaron está incorrecta, choca contra mis derechos fundamentales. Sin embargo, sí puedo ir al Tribunal Constitucional de manera que entiendo que hay que protegerlo y hay que agradecerle, ¿verdad? O no agradecerle, sino destacar que esto fue un proyecto de Leónel Fernández, la creación del Tribunal Constitucional, que hoy tenemos y que debemos proteger en contra de todo interés. Él decía, esto no es para amiguismo, decía el presidente del tribunal, esto no es para canchanería y esto no es para grupos políticos. Porque, como ciertamente ha manifestado Francis, que hay en educación un grupo político económico, deberíamos tratar de mantener alejado de la justicia constitucional a estos grupos económicos que solamente quieren que le digan, ¿verdad?, y que le mitan sentencia a favor de lo que ellos quieren. Bien. Francis, adelante. Qué interesante. A mí me pasiona el tema constitucional. Sí, yo soy fanático de eso. Y sobre todo porque en la comprensión de la organización del Estado, al momento de la nueva constitución política del Estado dominicano, se forman estas instituciones necesarias para el orden social, democrático y de derecho que establece la propia constitución. No habrá Estado social, democrático y de derecho si el ciudadano no tiene oportunidad de que sea revisado constitucionalmente aspectos de leyes, de leyes que aunque en su generalidad funcionan muy bien para resolver conflictos de la sociedad, no en sí contienen aquellos aspectos que verdaderamente protegen y dan tranquilidad al momento de ser juzgado un hecho o un caso de la sociedad. Con el tema del constitucional, Milton Rey Guevara pone el punto en la I, como advertencia. A quienes tienen la responsabilidad política e institucional de elegir a los nuevos jueces, lo están eligiendo entre ellos muchos que no son jueces, sino que son parte de la estructura política del Estado. Bauta es médico. Los únicos jueces que hay ahí es Henry, Miriam. ¿Estás respetando el protocolo que hay? No, no, espérate, no estoy criticando la conformación del Consejo Nacional de la Valle. No, no, es que debemos de entender que no todos son abogados para entender el tema constitucional a profundidad. Ah, ok. Ah, eso es verdad. Es eso. No todos son abogados para definir, porque lo que hay es una estructura política institucional. La figura del procurador fue introducida en la reforma del 10. No, no. Sí. No, no, no. Sí. No, no, no. Eso fue cuando se hizo la modificación del anillo. Ah, eso fue en el 15. No, exacto. En el 15. Sí, sí. En la del 15. Oh. Que es una... Que ahí es que quiero llegar. Y si se forman una idea de lo que es el poder político, lo tenía pensado como ejemplo. Hay que pensar en Danilo Medina. Qué atrocidad de gobierno y de formación que tiene ese señor Danilo Medina. Introduce para tener más votos al procurador. Un dislate. ¿Eh? Un dislate. Un dislate. Tal vez. Pero si usted... El procurador debía ser nombrado por... Por el curso. Que es una de las fórmulas que plantea... Sí. Una de las fórmulas paranoia a la votación popular. No, no. Una de las fórmulas que plantea mucha gente es que el procurador general de la república, en vez de ser designado por el ejecutivo, debía ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, que no solamente que no pertenezca al consejo, sino que sea el consejo que lo nombre. Que vaya a un concurso así también. Exactamente. Correcto. Entonces, fíjense una cosa. Cuando hablo de estos temas, cuando hablo de estos temas, Henry Molina está ahí por una voluntad política de Danilo Medina en ese momento, como lo metió al procurador que no debía de estar ahí. Entonces, Milton Rey Guevara, yo lo reitero, viene del sector político. Voy a cerrar. Viene del sector político y ha demostrado que verdaderamente se entregó en cuerpo y alma a ser un hombre íntegro y un juez de los pies a la cabeza. Y él teme, como temo yo, a que el poder político influence para individuos que vayan a ocupar esa alta corte y termine destruyendo lo que con tanto esfuerzo se ha formado con el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Miren, hay una cosa. Yo conozco a Milton Rey, fue mi profesor. Claro, no soy, no puedo decir que lo conozco, así que recuérdense que los chinos tienen un refrán que dice que dos gentes no se conocen hasta que no se hayan comido cinco sacos de sal juntos y eso es imposible. Pero tengo un conocimiento, digamos, lo vengo siguiendo desde que comenzó como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Madre Maestra, antes de ser Pucamayma, profesor magnífico, brillante, seguidor de Mauricio Duvergier, uno de los escritores de derecho constitucional franceses más celebrado y Milton Rey Guevara es un tipo que no da una puntada sin hilo, es decir, no es un hombre que habla pendejae por habla. Eso que él dijo tiene un sentido, tiene un sentido y el sentido no es lo que se está planteando aquí. Miren, a Abel Martínez nadie le hizo caso cuando dijo, ya el presidente tiene, el presidente del Tribunal Constitucional elegido. Yo no sé si es verdad. Nadie le hizo caso a Abel porque Abel está en una situación política un poco difícil. Nadie le hizo caso, pero eso que acaba de decir el magistrado Milton Rey es cónsono con la denuncia que hizo Abel. Es cónsono con la denuncia que hizo Abel. Nada más hay que buscar lo que dijo Milton Rey. O sea, nosotros tenemos un país con una estructura política frágil, frágil en el sentido de que esa estructura política se deja resquebrajar por los poderes fácticos de este país. Sobre todo con un empresariado voraz que practica el capitalismo salvaje, que todo lo quiere. Cerraron la frontera y a la semana ya estaban hablando de que ya se estaban cayendo muertos los comerciantes y comenzaron por ahí, hasta que el presidente tuvo que comenzar a aflojar. ¿Ustedes se creen que el presidente hizo eso porque quiso? Fue por la presión no mediática, ¿no? La que llega al Palacio no a través de los medios, sino directamente. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Milton, Milton sabe que si no nos plantamos como sociedad puede pasar una vaina y podemos llegar. Miren el ejemplo que puso. Milton no es hombre de andar criticando a nadie, a mí menos a un gobierno amigo, como el caso, por ejemplo, de Venezuela y Nicaragua. Independientemente de su posición política y su situación política son países, son naciones que hay que respetar sus decisiones. Y son amigos. Milton es un internacionalista. Es un constitucionalista de hace muchos años. Mencionarlo es decirle, miren, no podemos caer en esto. Miren, no podemos caer en Nicaragua. Que lo último que hizo el presidente, ¿qué fue? Tú te ríes porque fuiste tú que dijiste eso aquí. El último que hizo el presidente fue que cogió a la mujer que es la vicepresidenta en Nicaragua y la mandó para casa del diablo como embajadora. ¿Cómo embajadora? No, después de Ecuador. Ah, de Ecuador, Ecuador. Yo pensaba que era Ecuador. Ecuador. Es la vicepresidenta. No, pero ahora es la jefa de... No, en Nicaragua que tampoco dejó entrar la Miss Universo, ni la familia, ni la organizadora. No, 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 exactamente. Es la jefa de la Suprema. Sí, es jefa de todo. Es jefa de la Suprema. La de Nicaragua. La vicepresidenta, que es la esposa del presidente. Sí, sí. Él la mandó al Supremo. Bueno, la cuestión es... Yo no sé si ella es abogada. No, tiene que ser mínimo. Señores, la cuestión es esa. Lo que Milton está es advirtiendo porque sabe que hay una propuesta en el sentido de poner en mano del Tribunal o de poner en mano al Tribunal Constitucional en manos peligrosas, en manos incapaces, en manos que no tienen interés por la nación y nosotros como sociedad tenemos que plantarnos frente a eso. O sea, el presidente le pueden torcer el pulso. Además, el presidente no deja de ser parte de esa línea que no tenga los mismos criterios que ellos, que tenga criterios diferenciados, perfecto. Pero de alguna manera aquí pasan muchas cosas que nosotros no la vemos o no nos enteramos por la fuerza que ejercen esos grupos, sobre todo los grupos económicos, sobre todo. Aquí hay gente, aquí hay cinco familias que son dueñas de este país y se lo creen. Y se lo creen. Y nos imponen todo lo que pasa alrededor. Entonces, vuelvo y les repito. Milton Ray Guevara no es hombre que da una puntada sin hilo. Él sabe lo que está diciendo. Por eso hay que ponerle atención y hay que abrir los ojos y los oídos y el entendimiento y el razonamiento para saber que este es el momento en que tenemos que plantar y decirle, como dice, como decía René del Rico en un poema que se llama Oye Patria, que al final dice que el país un día se va a plantar con su cara más plebe y pendenciera y le va a decir a los demás, señores, ya está bueno. Ya está bueno. Y lo mandan a la mierda. Exacto. En otra palabra, solo basta con hacer un recuento de esta etapa de selección. Ustedes vieron la calidad. Ustedes vieron la calidad de los postulantes. Sí. Es pestulante. Es pestulante. Sí, sí. Hay que destacar que los postulantes, muchos, no todos, lo que daban era vergüenza. 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 Es decir, yo digo que son profesionales y se les ha ido bien en la vida negociando. 60-40. ¿Cómo es? Como 60-40 o 70-30. En la calificación. 70-30. 70-30. Ahora, ya hay unos muchachos que mira, y también vi otra cosa y es que algunos le hicieron unas preguntas muy light. No, también. Sí, claro, claro. Deme su opinión. No, no, todas. Deme su opinión acerca de, deme su opinión acerca de, o sea, que lo que él dijo. Es decir, que no le plantearon situaciones de las que tienen que tomar decisiones. Salvo a lo que ellos querían bloquear, porque por ejemplo, date cuenta que cuando la procuradora atacó, ¿verdad? A la juez que es Franco Macorizana, no le bajó nunca. O sea, insistió, insistió, insistió en un ánimo de tratar de que la juez dijera lo que ella quería. Es decir, de llevar al constitucional una juez que sea cercana a los intereses de la política de género. O al ideal que tenga el procurador en ese momento, supongo que fuera otro tema. No, no, pero en ese momento Miriam se pasó. Miriam se pasó. Independientemente de cuál fuera el tema. Igual que fuera el tema. Claro, ¿por qué? Porque insistió demasiado. Sí, porque ella hizo una pregunta y se la respondieron. Y se la respondieron. Ya, sigue la otra. Siguió, siguió, siguió. Pero siguió insistiendo. Oye, un tribunal constitucional, oye esto, para que no se pierdan esto. Un tribunal constitucional no necesita 13 gente que piensen igual. Un tribunal constitucional necesita 13 gente que piensen de manera diferente y que tengan visiones sociales, políticas, económicas, totalmente diferentes. Pero para la decisión. Esa juez que tú estás criticando ahora cabe ahí. Perfectamente. Claro, claro, claro.